Si alguno de ustedes ha dejado de ser involucrado con un homosexuel adulto, y lo haces en una manera regular, lo mejor ha quedado rápido, porque esto es una cosa que no puedes salir de la vida, y el resto de tu vida será un hielo viviente. Stonewall, en lugar de una serie de disturbios a finales de junio a inicios de julio de 1969, como resultado de una redada policial en un bar gay de Greenwich Villas. Los primeros orgullo no eran el capitalismo rosa y la apología del estado de las cosas que son ahora. El primer orgullo gay fue una revuelta. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de efemerides, la revuelta de Stonewall es conocida prácticamente por la totalidad de la comunidad de disidentes sexuales y de género. Es el momento en la historia en el que gays y lesbianas entendieron como una sola cosa su maltrato y su solidaridad. No estaríamos hablando, en estos términos, de no ser por la conmemoración que se lleva haciendo ahora, casi 50 años de los sucesos del 28 de julio de 1969, por medio de manifestaciones, marchas, celebraciones y actos de todo tipo, en decenas y decenas de países de los cinco continentes. La violencia ejercida contra la policía en la revuelta de Stonewall es imposible de tapar. Y de esta imposibilidad surge hasta la relativa de un pasado romántico, pero pasado. La madrugada del 28 de junio de 1969 cambió la vida de las seis protagonistas de este libro. Pero también cambió la de quienes hemos nacido dos años después, en un mundo influenciado por sus ecos, y en especial las de quienes en este nuevo contexto hemos querido seguir luchando por el largo camino que todavía nos queda, tomando el testigo de aquella revuelta de Stonewall, que al día de hoy, 50 años después, sigue siendo referencial. Con este trabajo, también queremos terminar con el mito de Stonewall, que nos llega como una revuelta de tipos gays, cis, blancos jóvenes. Las trans racializadas lo dieron todo junto a las taperas callejeras y a los bollos de todo tipo. La experiencia de Stonewall desató un fuego que luego muchos quisieron apagar, pero que fue, es y será, difícil distinguir por completo. Confiamos en que la edición de este libro en castellano sea una cispa más que lo ha vivo.